de Nicolás Maduro, 10.000 hombres pertenecientes a las fuerzas militares bolivarianas fueron desplegados en el estado a pure frontera con Colombia. David Parra, los saludo. ¿Qué dicen los expertos sobre este movimiento militar? A Televidentes, un cordial saludo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Pues los especialistas han catalogado esto como una provocación por parte de Nicolás Maduro hacia el gobierno colombiano y es que en días recientes también se han instalado varios radares y armamento ruso en cercanías al territorio nacional. Hasta el estado a pure frontera entre Colombia y Venezuela llegaron decenas de vehículos blindados, artillería pesada, apoyo aéreo y equipo de comunicaciones en el marco de la operación Escudo Bolivariano. Algo que genera preocupación en los analistas de defensa y seguridad ya que puede representar un escenario desafiante. En el fondo cualquier chispa puede encender un problema mayor, cualquier incidente con bandera falsa y provocado por Venezuela puede conducir a que se desate una tormenta y parecería ser en todo esto que Venezuela lo que está utilizando es la técnica del matón de barrio de presionar a Colombia y de presionar a Estados Unidos y Latinoamérica con el argumento de que el gobierno o desgobierno mejor de Maduro el legítimo que Colombia ha sido el enemigo y que ellos están defendiendo su soberanía. Algo parecido a las teorías del señor Putin. Compleja situación y merece muchas indéresis, mucha cabeza fría, pero sobre todo acción diplomática del canciller, de la canciller y el embajador de Colombia. Una operación que busca combatir las denominadas Tancol, como se le conocen en Venezuela a los grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos. El comandante de las operaciones señala que la misión es combatir a los grupos irregulares para tener el control en el territorio venezolano. Los grupos terroristas Tancol en su invasión silenciosa por controlar nuestras vías de aproximación para deambular y traer sus productos mortales y sacarlos a través de pistas clandestinas han sembrado explosivos en cantidades industriales como hacen en su patria colombiana. Se trata de 10.000 uniformados de las fuerzas militares bolivarianas en grupos de infantería que ya fueron desplegados en las últimas horas.